Música Lo que estamos lanzando el día de hoy son nuestras camionetas Iconos, en realidad, que son nuestras estrellas en el segmento de las SUVs. O sea, partimos de una GLC 200, pasando por una GLE 450 y una GLS de tres filas, que nosotros la denominamos viajar en primera clase también, por supuesto, que es la GLS 450, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el interior de la nueva GLS 450, la nueva camioneta de Mercedes-Benz, que realmente incorpora muchísima tecnología, que está al alcance de todos, muy fácil de usar, muy fácil de entender. De entrada, lo que más llama la atención aquí dentro son las luces, el paquete de iluminación interior, el cual podemos combinar hasta en 64 combinaciones de colores distintas, ya sea a través de comandos táctiles o comandos de voz, que también es algo que podemos hacer. Mercedes, pon color rojo. Estoy cambiando el color. Y también está la opción multicolor, en donde ya hay combinaciones de colores predefinidas, para que también el auto pueda irlas variando de forma automática, con esta opción de Color Mix, que cada 30 segundos aproximadamente va a hacer que el vehículo de forma automática vaya cambiando los colores. Estas nuevas pantallas de 12 pulgadas cada una son prácticamente 24 pulgadas que tenemos aquí enfrente de nosotros al momento de conducir el auto. Tenemos un sistema de aire acondicionado de 5 zonas independientes, lo que significa que cada pasajero va a poder viajar cómodamente y con temperaturas individuales, con temperaturas distintas. Todo es completamente configurable con los comandos que tenemos específicamente aquí en la izquierda. Y sobre la pantalla central, yo voy a poder manipularla fácilmente desde el volante, de forma táctil, o también con el touchpad que tenemos en la parte de aquí abajo. En el caso de la GLC, es una camioneta en realidad que estamos haciendo un equipamiento nuevo, digamos, esa es la novedad de la camioneta, pero en las otras dos camionetas que es la GLE y la GLS son completamente nuevas. Son camionetas que vienen como lo mencionaba también con las tecnologías de la Fórmula 1, como es por supuesto el motor eléctrico que es el EQBus. La nueva GLC 200 de Mercedes-Benz, que es una camioneta que realmente es una propuesta muy interesante en cuanto a tecnología, eficiencia en consumo de combustible, potencia en el motor y sobre todo conectividad, que hoy en día es algo que muchas personas buscan, con los dispositivos iPhone, así como también en los Android, a través del CarPlay y el Android Auto. Esta camioneta, la nueva GLC 200, cuenta con un motor 2 litros turbo de 197 caballos de fuerza, un equilibrio peso-potencia, relación peso-potencia muy buena, tracción en las cuatro ruedas, a deformatic, y acoplado a una transmisión NIGI Tronic de 9 velocidades más retroceso. En cuanto al interior de la camioneta, vamos a encontrar bastante equipamiento. Esta en particular, que es la versión full equipo, llamada Exclusive, vamos a encontrar sunroof panorámico en el techo, vamos a encontrar climatizador automático de doble zona, una pantalla de 10.25 pulgadas, con una conectividad grandiosa, y lo más novedoso que recientemente está incorporando Mercedes-Benz, el asistente por voz, Hey Mercedes, al cual realmente podemos pedirle muchísimas funciones del vehículo, como por ejemplo, que cambie la temperatura del aire acondicionado, que cambie el color del paquete de iluminación interior también, que me diga cuánto combustible me queda, que cambie la emisora de radio, en fin, entre otras muchas opciones que le podemos pedir, y es algo realmente grandioso. Todas nuestras camionetas son 4x4, con nuestro sistema 4MATIC, y en el caso de la GLC tenemos tres versiones de equipamiento, básicamente van cambiando los niveles de equipamiento, terminamos hasta con paquetes deportivos AMG, en el caso de la GLE también, y en el caso de la GLE tenemos una versión por ahora, pero normalmente tenemos muchas variantes en cada modelo, casi como tres modelos por versión.